Acompáñame al supermercado más caro de Estados Unidos. ¿Y por qué llevo este billete de 20 dólares? Pues porque sacar el carro cuesta 20 dólares. Lo que tienes que hacer es doblarlo así, hacer así, hacer así, y que no, que no cuesta 20 dólares. ¿Cómo va a costar 20 dólares sacar el carro gratis? La orquídea, 39,90. ¿Es que me compro una orquídea? Huele a caro. Está comiendo, ostras. ¿Y yo que iba a usar mi membresía de Amazon para que me hicieran un descuento? Desodorantes de todo tipo, 12,99. Sale caro sudar. Palomitas, 6,99. Como de piña, 7,29. También puedes pillar ofertas. Mira, dos cajas de estas de Crackets por 7. Si eres miembro de Amazon Prime, 6,30. Pistachos, pelados, 12,79. Esto es comida de perro, Nuri, no te creo. 33 dólares. Es muy buena orgánica. Pero yo creo que esto me lo puedo comer yo. Sí, también. Mira qué ganda. Agua alcalina, 5,49. Y la ropa.